12.41, en otras noticias, en Jumbo, Valle del Cauca, se registró al parecer un nuevo feminicidio. El cuerpo de una menor de 16 años fue encontrado semi-enterrado. Su familia exige justicia. Valentina Gallego, ¿qué fue lo que pasó? Daniela Televidentes, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el lugar donde encontraron el cuerpo a pocos minutos de su vivienda. ¿Qué fue lo que pasó? Según la familia de la menor de 15 años, identificada como Sara Gil Plaza, salió el pasado jueves a hacer tareas a eso de las 3 y 20 de la tarde. Le dijo a su madre que estaría en la casa de una compañera a tres casas donde ella vivía. Sin embargo, nunca llegó de vuelta. Por eso, la familia empezó la búsqueda. Y horas después, vecinos le dijeron que la habían visto por este sector. Esto es zona alta de Jumbo. Según la comunidad, Sara habría caminado por este sendero y llegaría a la zona alta. Después de varias horas de búsqueda, sus familiares llegaron hasta este lugar, donde desafortunadamente encontraron el cuerpo de su hija semi-enterrado y con signos de violencia. Frente a esto, las autoridades adelantan las investigaciones. Al parecer, ya hay un presunto responsable. Y además, su familia exige justicia, no solamente por la pequeña Sara, sino por todas las niñas que han sufrido violencia de género. De acuerdo a las labores preliminares de la seccional de investigación criminal, testimonios, análisis de video, se puede determinar que con la menor de edad hay otra persona que se identifica también que es un menor de 16 años. El día de ayer vamos a la residencia de él. Y en la entrevista que se le realiza, él le confiesa que fue el que asesinó a esta menor de edad. En este momento, con la Fiscalía General de la Nación, estamos realizando todas las labores judiciales correspondientes para la judicialización de esta menor de edad. Yo pido justicia, justicia por mi hermana, justicia por todas esas otras niñas que también están en la impunidad. Y que no se quede así el caso de mi hermano, que no se merecía la muerte así. Precisamente, para prevenir este tipo de casos, el día de ayer la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, activó el Código Rosa en todo el departamento. Pues en el mes de marzo y mayo se presenta aumento de violencia contra la mujer. Se espera que este caso no quede en la impunidad. Y adelanten las investigaciones para esclarecer este hecho. Valentina Gallego, desde el departamento del Valle del Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!